Hola a todos y a todas, soy Buyo. Hoy os dejo otro nuevo vídeo de la guía de armas. Hoy os voy a hablar de la FAL. Es un fusil semi-automático con 20 balas de cargador y 180 de almacenaje. No es que traiga excesivas balas, pero bueno, para rondas bajas y hasta la ronda 20, 20 y pico, aún va bien. Con doble tiro y recarga rápida, este almacenaje es infalible, hasta en rondas altas y bueno, mejorada aún más. Porque si no, os quedaréis cortos de munición. Una vez que lleguéis a la ronda 20, 20 y pico, os quedaréis muy pronto sin munición. Por lo cual ya sería recomendable mejorarla. Es uno de los mejores fusiles semi-automáticos que hay en el juego para poder utilizar. Y bueno, aún te echas unas risas con este arma. El único inconveniente es que tenéis que estar todo el tiempo dándole al botón, al ser semi-automático, es el problema que tiene. Os vais a cansar de darle al dedo. Pero bueno, para pasar el rato, aún está bien. Y vamos a mejorar el arma. Y ya veis que es la WN. Trae un cargador de 30, digamos, aumenta 10 balas el cargador y trae 360 de almacenamiento. Aún es algo. Y como os decía, aún está muy bien para pasar rondas altas. Aún no se puede comparar con la Camer o con la Lali. Porque son fusiles automáticos. Pero bueno, entre los semi-automáticos, es una de las mejores armas. Y os recomiendo usarla. Ya que está de puta madre. Ya veis que una vez mejorada, disparáis en ráfagas de tres balas. Y bueno, siempre es una ayuda para poder matar con facilidad. Muchas gracias por seguir mis vídeos. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias!